Mediante redes sociales la Andy dio la triste noticia el día de las elecciones de México. Foto tomada de la web, la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, informó el lamentable fallecimiento del actor Juan Luis Orendain, quien participó en diversas producciones como El Señor de los Cielos, La que se fue, Propiedad Ajena, entre otras. Se trata del actor Juan Luis Orendain, quien también participó en proyectos como Amor Cautivo y La Señora de Acero. Cabe señalar que el actor Luis Orendain se mantuvo activo hasta el final de sus días. Fue un reconocido actor y director mexicano, a quien se le recuerda por su participación en producciones como El Señor de los Cielos, La que se fue, Propiedad Ajena, Amor Cautivo, y La Señora Acero. El Señor de los Cielos